Música Yo venía levantando una persona y me atuve de arriba Y discutimos Fue un coje de boi y me dio un tiro Yo estaba discutimos Yo se vi por mi casa Él sigue parado y me coje de boi y me dio un tiro ¿Cuántos tiros? Uno Me perdió cuatro órganos